Venimos a inaugurar las luminarias del barrio y además hemos puesto en valor tres plazoletas que tienen las tres plazoletas del barrio donde también se han repotenciado sus luminarias, se las ha parquizado, se han puesto bancos de plazas, se han colocado también aparatos para la actividad física, juegos para los niños en las tres plazoletas. Así que bueno, de esta manera hemos venido trabajando desde hace un tiempo con los vecinos de este barrio para poder llegar a estas obras tan importantes. La inversión ha sido de casi 1.700.000 pesos, parte es del Fodere, que es alrededor de 650.000 pesos de Fodere, que es lo de las luminarias de las calles, y el resto, 1.000.000, 1.000.50, que es con fondos municipales. Lo importante de todo esto, como siempre destaco, es que todos los días jueves estamos inaugurando una obra en algún barrio de Rivadavia, en distintos puntos, diversas obras, recuperación de espacios verdes, recuperación de veredas, rotondas, en algunos casos pavimentos, podas. Bueno, la verdad que es un trabajo inmenso que hace el municipio de Rivadavia a lo largo y a lo ancho del departamento. ¿Cómo continúa, Intendente, esto de poner en funcionamiento las obras?